Los Atlánticos queremos que sepáis que hemos aprendido mucho de vosotros, que estamos encantados de haber venido aquí a Mali a trabajar con vosotros, que le agradecemos también el esfuerzo que sabemos que ellos han hecho para estar participando y para hacer este concierto. Nos sentimos orgullosos de haber estado aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!